Hola, ¿sabes cómo utilizar el sistema de transporte del ITLA? En este video te enseñaremos. Solo sigue estos pasos. Primero, accede al CGI. Puedes hacer clic en el módulo de pago para realizar tu pago en línea en la siguiente dirección, cgiacademico.itla.edu.do. También puedes pagar en las ventanillas de caja y bookshop. Una vez hayas realizado el pago, accede al módulo de transporte para hacer tus reservas. Selecciona la fecha del viaje en el calendario. Elige la ruta de tu preferencia indicando la parada y la hora de salida. Indica la parada y la hora de regreso. Después, haz clic en el botón de reservas. Luego de confirmar el viaje, descarga los tickets en modo QR para que puedan ser escaneados por el conductor del autobús. Y eso es todo. Ahora estás listo para usar el sistema de transporte del ITLA de manera fácil y rápida.